Yo, siempre fui real en esto, empezando a J4 corriendo en el aeropuerto Mírame bien, ves como perfil, soy el hack que me ha buscado en todo Beverly Hills Si, a fila que te he sido cuenta, que hago lo que quiero hacer de a ti por tu cuenta Yeah, experimento cosas raras, neones de color de toda la ciudad nevada Armas infectadas, consolas hackeadas, la gente se pregunta quién es el de las granadas Alas, necesita pa' volar, yo con un coche cualquiera me elevo por la ciudad Damas y caballeros, si quieres mucho más, pasen por mi canal, para empezar a flipar Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Corcho, Corcho Ibiza Y hoy os traigo por fin el menú que tanto estábamos esperando, por lo menos yo Es uno de los mejores menús que han salido Tiene para poder pegar objetos a todos los personajes Tiene para poder explotar a otros jugadores Puedes dar de 86.000 en 86.000 Tiene otros personajes también muy guapos, como Lamar ya incluidos Y también además me han pasado una lista con objetos Como ahora veréis que voy a pegar aquí, muy guapos Barcos grandes, cosas muy grandes para pegar también en el mapa Bueno, este menú lo he tenido que comprar porque no había manera de que lo soltaran Y lo he tenido que comprar, ahora veréis ahí el nombre Y bueno, quien quiera saber algo, que se ponga en contacto conmigo Espero que os guste el vídeo a todos, chavales, un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!